hola qué tal es macha queso bienvenidos a workers and resources audio republic este es el episodio 170 del desafío 10000 estos son los trenes que están construyendo la conexión ferroviaria al borde occidente borde occidental de la república tengo dos acá y en este momento están electrificando ahora por acá no hay fuente de electricidad así que eso lo tenemos que arreglar en el episodio anterior termine de construir o creo que dos episodios anterior atrás termine de construir esta central termoeléctrica y nunca le eche andar me pasé y iba a comprar unos buses para poder y poner esa central en funcionamiento yo creo que necesito de estos buses rojos así que creo que traté de poner una orden bueno se están yendo por tren acá así que voy a comprar no más voy a comprar esperar que lleguen acá cuando lleguen acá puedo mandar gente para acá ahora lo que tengo que hacer aquí también es colocar una un empalme que me permita electrificar entonces una cosa que puedo hacer tengo que sacar un circuito y conectarlo a la red eléctrica de por acá creo que acá habría un poco de espacio así es que si esto lo voy a hacer en el episodio anterior pero algo nos distrajo hubo una distracción más o menos violenta ya entonces voy a poner un switch acá y yo creo que este switch no más no sé si valga la pena poner un switch mejor que esto ya entonces vamos a poner este switch aquí voy a sacar una línea de 18 megawatt de aquí para acá la verdad es que no me gusta esto al carajo y entonces pongámoslo más abajo y estoy intentado en poner este switch grande acá porque eso me da un poco más de flexibilidad lo que quiero hacer aquí y así que pongamos este hill nomás y entonces le pongámosle la entrada desde la planta eléctrica vamos a tirar un circuito por aquí para arriba hasta donde pueda pincha autosave y aquí no sé si puedo cruzar para allá voy a tener que cruzar antes si es que y aquí sigo directo hasta conectarme por donde tenemos este pedacito de camino ahí para dejar un poco de espacio y ahora este se puede quebrar en diagonal y conectar ahí no es la cuestión más bonita pero va a ser la pega ya por este otro lado tengo que sacar un circuito y voy a aprovechar que tengo bueno acá acá tengo una conexión ferroviaria con un semáforo entonces lo que puedo hacer aquí es puedo correr el semáforo un poco para atrás pero hay que pasar el tren y colocar el empalma eléctrico acá entonces ese semáforo lo corro un poco para atrás y acá simplemente saco la la conexión ¿dónde está la conexión eléctrica? este de acá sí entonces coloquemos línea eléctrica de aquí para arriba así que yo creo que es por aquí y este lo puedo colocar en línea para acá yo creo así que dije yo creo dos veces me pasé me pasé pues ya entonces este viejo lo colocamos aquí esto lo podemos pavimentar ese semáforo lo voy a correr un poquitito más para atrás por si acaso y pongamos la línea eléctrica ahí un semáforo ahí un semáforo ahí se construye listo ya no esto no me gusta porque por lo que estoy viendo acá no dejé espacio para para que los trenes maniobren aunque aquí hay un cambio de lado entonces los trenes pueden venir meterse aquí y cambiarse de lado y el único que estoy preocupado es el constructor de vía así que sí yo creo que si necesito ajustar esto lo ajusto por ahora lo voy a dejar así lo que sí voy a hacer a este le voy a abrir que que circulen puedan circular los trenes por los dos lados temporalmente esto puede causar problemas de tráfico pero tengo que venir electrificando para este lado ahora ya entonces acá necesito un transformador para alimentar las cuatro líneas eléctricas que que necesito acá entonces puedo colocar un transformador de alta alto voltaje y este compadre yo creo que puede salir bueno voy a tener que conectarlo desde este lado necesito un poco más de espacio ya lo que no me gusta ahí es que posiblemente ahí tengo que hacer un puente entonces coloquémoslo a este lado voy a dejar suficiente espacio ahí entonces a este lo tengo que alimentar con 10 megawatts así que línea de 10 megawatts ¿puedo ir ahí directo? sí bueno y ahora tiro dos circuitos de esos para este lado y los otros dos circuitos uno para ti el otro para ti estos dos los puedo hacer mejor yo creo ahí ya entonces con eso electrificamos para este lado eso significa que tengo que electrificar toda esta línea chuta ya tengo que empezar a electrificar todo para el otro lado así que primero voy a esperar que termine acá quiero ver si estos están marcados para construir no no yo no sé si estos están en rango pero en este momento no me detecta que están en rango la oficina de construcción ferroviaria detecta que puede construir esos dos segmentos así que dejemos que que siga construyendo para allá yo creo que están en rango vamos a últimas palabras bueno acá estoy construyendo unos caminos está todo lento porque está nevando tengo nieve hasta en el culo exactamente acá por fin se movió la radioemisora un poco así que posiblemente tengamos la radioemisora operando 1 grado todavía está sufriendo con infelices 45 se está recuperando un poco lento pero seguro los hospitales yo creo que ya no están sobrecargados así que le voy a bajar un poco a la gente acá todavía están un poco lo voy a poner por ahí entonces este fue un problema de tráfico donde fue la cuestión fue en esta área de aquí había un tráfico que estaba bloqueando este paradero entonces una cosa que yo mencioné es que tal vez debería tirar una línea de metro para acá en realidad es la única opción que tengo empezar a construir un metro para evitar ese tipo de problema en el futuro ahora no saco nada con empezar a construirlo ahora porque el invierno se va a acabar pronto así que pero es un proyecto futuro y al vertedero lleno a cero grado esto supuestamente ya debería estar bajo mejor control claro estamos sacando la basura mixta pero no estoy sacando los residuos de construcción todavía lo que puedo hacer ahí es colocar unos unos camiones dedicados porque tengo una línea dedicada aquí subiendo y la verdad es que ahora puede sacar cualquier tipo de basura no lo tengo que limitar a basura mixta entonces si este es parte de esa línea que es una línea dedicada que tengo de camiones subiendo a recoger le voy a cambiar le voy a quitar el límite de solo resubir un mixto entonces que saquen lo que hay ahí nomás y mantengan este almacén de que ría que en el fondo que no se llene de residuo de construcción también le puedo agregar más almacenes de construcción así por lo menos la mitad de los almacenes es solo residuo de construcción porque eso parece que es lo que más produce la mina de carbona ahí arriba la producción de acero yo creo que le pegamos al límite tendría que traer más gente para acá la única forma que puedo traer más gente es poner otra ciudad por acá cerca pinche auto save la verdad es que acá ya no puedo agregar más gente acá yo agregué un montón de gente las puse como parte del las tengo en este paradero a todo esto acá hay unos estudiantes no sé si los estoy moviendo eso puede causar problemas de felicidad no puedo tener que analizar eso por acá también yo había pensado colocar algo con con trenes la verdad es que en este momento todo eso se está haciendo como secundario estamos en la en lo que sería la fase final entonces tratando de mitigar un poco todos los problemas que todavía hay acá tengo que construir la red eléctrica conectada a esta ciudad para poder abrirla y vamos perdí un poco de gente pasé los 60.000 y ahora tengo un poco menos pero posiblemente esto se va a empezar a recuperar pronto acá yo había puesto mantención hay una fila de trabajo aquí en mantención creo que ya estas dos oficinas de acá le puse 45% y por acá ¿dónde hay otro otro par de oficinas de construcción? chuta estas de acá posiblemente bueno estas están en 49 y hay una fila grande de trabajo el progreso así que subamos el rango de estas también entonces en realidad 49 45 fue mucho debería haberle puesto 48 a esta oficina de acá ahora quiero hacer lo mismo en todas estas otras de acá entonces estas dos de aquí también le voy a bajar mantención le voy a poner 49 y eso posiblemente lo está bajando a 40 y por eso hay tanta tanta carga pero quiero llegar como a 30% acá y este creo que tiene una oficina de estas de acá sí no es servicios técnicos este de acá ya entonces ese también está en 49 y voy a hacer lo mismo con los de con los de aquí arriba a cero grado donde está la cuestión bueno acá hay un par así que puedo hacer lo mismo con esto 49 ojalá hubiera una forma de setear todas las oficinas simultáneamente posiblemente hay una forma yo simplemente no sé cómo es 49 49 acá hay otro par el reemplazo de máquinas no lo quiero modificar todavía porque el reemplazo de máquinas es para la producción o la se podría decir que la no la interrumpe sino que la hace degrada esa es la palabra que ando buscando hay una degradación en la habilidad de producir así que todos en 49 por ciento ya dejemos ahí la verdad es que estos de acá no deberían los activados para hacer eso porque necesito que terminen la conexión ferroviaria la verdad es que no hay apuro porque tengo que llegar con los trenes haciendo red eléctrica para todo este lado ya la construcción ferroviaria de acá necesito que me avise entonces este todavía está ahí trancado parece que esta oficina se había quedado sin componentes electrónicos no se quedó sin acero shut up así que estamos todavía estamos con problemas de acero pinche autosave acá hay harto acero o sea la fábrica de vehículos está ok tiene una ferrol lista de vehículos para producir a todo esto al final tengo que ponerle de vuelta los wagon para que los produzca ya 18 minutos la verdad es que está todo más o menos tranquilo no hay mucho no hay mucho más que hacer acá aparte de esperar así que aceleremos el tiempo de reloj si me empiezan a salir muchas alertas consecutivas nos calmamos ah bueno este está esperando que estuviera listo así que bajémosle acá a cero no necesito configurarle nada yo creo pero igual pongámosle copiamosle la configuración de este de acá entonces le voy a poner unos 8 barranías a este no creo que necesite nada más porque lo único que quiero es que mantenga este segmento de la carretera despejado este otro también está listo así que pongamos otro así que con eso puedo mantener toda la carretera nueva despejada acá tengo uno con rango 2000 que debería bajarlo a todo esto antes que se me olvide tengo que quitarle porque no quiero que despeje los caminos a tierra ya ese está configurado y acá estoy construyendo otro así que que me notifique cuando este listo para también asignarle unos barranieves y eso es más que nada para que no haya no sea tan interrumpido no haya tanta interrupción en invierno interrumpido sea interrumpido error configuremos ahí ya configuremos esa cuestión ahí entonces por acá ya estamos relativamente listos para empezar a operar creo que necesito la calefacción acá funcionando y este no está configurado para construirse ahí debería activarse la construcción y quiero ver qué está pasando con el resto de esta infraestructura como que no se está construyendo voy a poner unas veredas temporales para que se construyan estos estos edificios de acá estoy viendo que hay harta construcción que no está ni siquiera siendo detectada acá yo creo que simplemente estoy muy lejos ya chuta claro esas oficinas de acá están fuera de rango estas de acá están sin todavía están sin combustible chuta tengo que descargar las máquinas se acabó el invierno buena entonces obviamente necesito una gasolinera por aquí arriba bueno puse esta de acá esa de ahí debería ayudar así que lo único que tengo que hacer es asignarle que le traigan combustible ahí tengo que poner ya había mencionado esto una oficina de distribución chica para distribuir combustible desde acá así que ah error la quería rotar ahí entonces pongámosla ahí que me notifique cuando esté listo y le voy a dar alta prioridad y voy a traer los helicópteros a ayudar acá porque así me aseguro que la terminen luego esta es como la más importante necesito vehículos repartiendo combustible desde acá para todos lados en esta área porque todo todo está lento porque a pesar de que he tratado de diseñar la expansión tratando de mantener toda la logística poner toda la logística en lugar antes de expandir igual me falta me pasepo me pasepo ya con respecto a la expansión de la ciudad yo creo que me conviene expandirme de aquí y pasar para allá ahora posiblemente voy a tener que mover todas estas maquinarias que tengo aquí porque voy a tener que empezar a manipular terreno por acá para continuar expandiéndome y aquí tengo que hacer un túnel este espacio de acá lo vamos a usar para producir carbón y posiblemente tener una generadora eléctrica y una cosa que no puedo hacer es bloquear este camino entonces quiero hacer túnel para pasar por debajo acá posiblemente un túnel túnel ferroviario al lado del túnel regular entonces veamos como está los los niveles acá así que tratar de aplanar yo creo que no llegó y este lado tampoco ya entonces tengo que traer tengo que traer todas las maquinarias más cerca de ahí necesito justo tener acceso a este lado así que las maquinarias las tengo que poner por aquí más o menos donde puse esta el lugar ideal sería 2800 metros de estas de acá chuta eso no está muy conveniente que digamos wow está justo encima del agua chuta la otra opción es cruzar por acá arriba la verdad es que es un poco mejor porque con el tren puedo doblar ahí arriba y cruzar ahí el camino bueno acá hay una ferón montaña tendría que ser un túnel y la verdad es que a esta altura ya casi no me no tengo ninguna reservación en invertir en ponerle dinero al problema así que hagamos eso no tampoco llego no manches chuta tengo que ir hasta donde tengo rango bueno 1700 es hasta ahí ah es que se fue toda la maquinaria pues están todos construyendo aquí abajo entonces esta maquinaria de acá que compré acá ahora están todos trabajando aquí para construir a todo esto me faltan vehículos acá me faltan tengo todo menos los camiones de plataforma entonces tengo acá tengo 1, 2, 3, 4 y acá tengo 1, 2 ahí me faltan grúas de torre esto ya a este le faltan necesito cuántas grúas de torre necesito 3 más entonces necesito 3 camiones con las grúas de torre arriba a este lado y eso va a ser 1 2, 3, 4 5, 6, 7 y este necesita tengo 2, 8, 9 y 11, 12 entonces este necesita 3 más lo que puedo hacer aquí es comprar a este lado le puedo poner los camiones con acoplado entonces los abierto hay un camión que lleva como 30 toneladas este de acá entonces a ese lado le voy a poner 3 de esos camiones para que muevan harto material a este lado tengo que poner tengo que echar 3 grúas de torre con 3 camiones pero tengo espacio para un me quedan 4 espacios entonces voy a tener que despachar los camiones y me cabe un camión con una grúa y después tengo que los otros dos mandarlos con la grúa de torre descargarlo y guardarse en un almacén y tengo un almacén aquí abajo así que voy a tener que hacer eso y eso posiblemente lo fabriqué de hecho las grúas de torre las tengo pinche autosave no entonces yo sé que las grúas de torre están acá lo que no tengo son los camiones de plataforma ya todo esto mandé la pavimentadora y la planadora para allá parece que sí ya entonces acá tengo un camión de plataforma tengo que elegir el vehículo grúa de torre cualquiera que las traiga para acá necesito dos camiones de plataforma más entonces lo tengo que mandar tres veces acá tengo un camión de plataforma no sé si este camión puede llevar esa grúa ya esta grúa cuáles camiones la pueden llevar la pueden llevar ah sí la puede llevar entonces este camión de plataforma puede llevar esa grúa afortunadamente así que necesito un camión de plataforma más yo creo que voy a sacar los camiones que tengo acá circulando moviendo vehículos entre estaciones los voy a sacar de esas líneas cadena de producción cadena de producción ya ese es el que trae para acá el que trae a esa línea de ahí es el que voy a sacar en el fondo tengo uno que está sacando de aquí y pone en esta plataforma y tengo otro que saca de aquí y reparte a las a las otras estaciones ¿dónde está ese? ¿no será este de acá? este está esperando vehículos así que este lo voy a mandar a estacionarse entonces quiero seguir trayendo los vehículos que estoy produciendo traerlos para acá pero no quiero asignarlos para acá todavía esto esto lo voy a hacer manual temporalmente mandar vehículos lo que puedo hacer aquí es mandar un par de estos vehículos de acá acá depósito no sé si los mandé al lugar correcto este este quiero que vaya ahí este quiero que vaya al segundo y este quiero que vaya al tercero entonces quiero distribuir los vehículos manualmente lo mismo con los bulldozers y posiblemente hacer lo mismo con estas excavadoras de acá y esto es más que nada para que en cada en cada uno de estos almacenes alrededor de la república haya un vehículo disponible de recambio de este tipo vehículos de construcción serían ya como vamos acá bueno nos habíamos quedado sin acero entonces esta cuestión va a estar trancada un rato hasta que llegue acero acá claro todavía estamos sin acero chuta y no hay nadie en camino a traer acero eso significa que la oficina de tiene 110 toneladas de acero porque no está despachando la verdad que no entiendo porque esta oficina de distribución no despacha trenes a buscar acero a lo mejor no le tengo la prioridad más alta a este entonces esto es 8 grados estamos en 8 grados acá este es 8 grados sur 8 grados ya 8 grados entonces este alma como le llaman 8 grados 8 grados este es oficina construcción de tren 8 grados abierto esto es para saber dónde está en la oficina porque lo que voy a hacer es le voy a subir la la prioridad entonces entonces posiblemente tengo que ajustar la prioridad así que coloquemos 10 grados no 10 grados distrogrado lo voy a poner como fuente de todo y le voy a poner 8 grados abierto lo voy a poner aquí en el segundo lugar porque la verdad es que necesito que priorice traer materiales para acá ya esta estación de acá también se está quedando sin acero y es por eso que todavía no termino la radioemisora y este tampoco tiene hay un tren que está trayendo ladrillos pero no no ha mandado ninguno a buscar acero bueno falta poco acero ya 3.4 así que posiblemente la radioemisora va a estar lista al final de este episodio ya por este lado ya tengo lista la instalación eléctrica y ahora es cosa de empezar a tirar catenaria para allá entonces en este momento no tengo acero para terminar de construir para este lado pero si puedo empezar a electrificar el resto de la red el problema es que para hacer eso necesito hacer cruces que es algo que traté de evitar hacer acá hacer cruces innecesarios estos constructores bien no sé para dónde van van con materiales acá ahora ahora están llegando acá a electrificar así que parece que le llegaron más materiales para terminar ese segmento ya lo que estaba diciendo acá puse un cruce entonces los cruces los tengo que poner temporalmente así que tengo un cruce para acá para arriba y eso me ayuda a poder electrificar todo esto entonces tengo que empezar a electrificar desde aquí desde el punto más remoto para el otro lado ya entonces primero voy a electrificar un lado y después electrifico el otro que es lo que hago normalmente acá no hay cambio de lado entonces no puedo electrificar este switch y yo creo que acá voy a tener que poner una línea poner un cruce ahora los cruces van a ser temporales en realidad todos los cruces que he hecho en estas intersecciones son temporales así que voy a poner un cruce acá no más porque quiero llegar quiero electrificar la línea principal primero así que le voy a dar prioridad a estos dos cruces mientras está en construcción como esta área todavía no está con tráfico con mucho tráfico voy a aprovechar de electrificar un lado para acá entonces voy a electrificar uno de los dos lados la verdad es que necesito necesito desde el cruce para arriba así que voy a tener que cambiar este a doble vía pinche autosave voy a electrificar desde aquí para arriba entonces este lado lo vamos a electrificar completo doble vía voy a electrificar hasta ahí este pedacito y aquí bueno aquí tengo harta gravilla así que si el tren que trae gravilla quiero ver si viene uno en camino ya no viene un tren en camino todavía trae gravilla así que puedo poner todo este lado entonces esta línea entera quedó marcada para electrificación y ahora puedo hacer este este y aquí le hago los dos lados le voy a pedir que me notifique cuando este segmento está listo que significa que este está listo y en el fondo la línea completa hasta acá está lista electrificada en realidad cuando me notifique vengo a ver quiero que construya este cruce y así puedo electrificar este pedazo de aquí en el fondo quiero electrificar esta línea de acá la verdad la verdad es que debería empezar a electrificar desde la orilla para atrás también bueno va a ser todo un show cuánta gente tengo acá 180 podría agregar otra constructura de vía no sé ya entonces esa es la electrificación desde ese lado ahora también puedo electrificar directamente acá donde puse la conexión entonces ya tengo el empalve eléctrico acá así que podría mandar el constructor de vía de este lado empezar a electrificar desde ahí y empezar a expandir la la conexión electrificada a toda la república este llega justo hasta acá claro está en rango entonces esa oficina de ahí puede empezar a electrificar todo este segmento y acá tengo un cruce en doble no ya construcción terminada congestión vehicular chuta ah bueno este este problema que hemos estado tratando de arreglar acá ya este es el que quería terminar luego entonces a este compadre le voy a comprar cinco camiones y este se va a hacer responsable de la distribución de combustible de ahora en adelante entonces va a sacar combustible de aquí y va a descargar primero necesito que descargue betún acá y después que empiece a distribuir combustible para todos lados entonces acá no veo gasolinera entonces tengo una ahí necesito el hospital y los bomberos de acá no veo bomberos acá chuta este de acá tengo que poner bomberos acá a todo esto alguien me tiró un mensaje unos episodios atrás que se me olvidó poner bomberos en la megagranja 2 y estás correcto tengo que hacer eso chuta si me tengo que operarme ya eh tenemos combustible SDI la oficina de distribución ferroviaria también necesita combustible el resto posiblemente tengo que echarle combustible a este edificio eh claro ese necesita combustible para el helicóptero así que yo creo que por ahí estamos y con eso le puedo quitar carga a esta oficina de acá así que le puedo desactivar esta se llama Molda que ver como se llama esta ciudad ya este es 9 grados donde puso el nombre este hill 1400 metros ah error puso el nombre en vez de medir ya entonces tengo que medir de aquí para acá 700 metros no si 700 ahí entonces de aquí para allá 1400 chuta si lo puso más o menos justo ahí donde dice Molda entonces pongamos el nombre acá al lado Molda acá porque aquí aquí voy a tener que poner otra ciudad ya entonces 9 grados norte y este es 9 grados y eso y eso lo hice porque quiero saber cuál de estas dos oficinas entonces este ODE 9 grados local quiero ver quiero ver cuál de estas dos oficinas es la que está supliendo gasolina entonces este está trayendo obtiene combustible 3 grados carajo ¿cuál es esta oficina? ya esa tampoco entonces no hay grado combustible de hecho todos los combustibles los debería este de acá podría sacar los combustibles de ahí le queda más cerca este Indeed Indeed Par carajo Get off my plane entonces y este de acá no está tan sobrecargado tampoco así que estamos ok ya servicios técnicos ya entonces las gasolineras ahora pueden estar conectadas no hay grado combustible no hay grado local no ahora este se encarga del combustible ahí ya y estamos casi listos ya para abrir acá así que a este le puedo mandar que provea le traiga provisiones acá a la oficina al almacén a todo esto nunca le conecte la cuestión ahí error ya tengo que ver dónde están los cuellos botellas acá posiblemente los materiales necesito más camiones de plataforma la cuestión está construyendo como loco así que se ha demorado un rato 47 minutos si voy a tener que esperar que se calme esta área para seguirme expandiendo la verdad es que lamentablemente este juego hay que armarse paciencia nomás por acá tengo electrificado hasta ahí y tengo que conectar la electrificación al área que estoy realmente electrificada que es esta de acá que es la única que en este momento tiene servicio eléctrico así que desde aquí tengo que expandir la caternaria todo este camino para conectarme aquí justo a este lado del cruce entonces eso significa que acá tengo que tengo que electrificar el otro lado de este circuito y el problema de acá es que tengo durmiente madera entonces primero tiene que actualizar a durmiente de madera y después tiene que continuar para allá pinche auto save ya ahí tengo un cruce o sea este cruce lo puedo actualizar así que actualicemos el cruce este cruce parece que ya está actualizado no entonces actualicemos ese cruce también porque tengo este cruce de acá si quiero ok yo creo que primero tengo que terminar este segmento para este lado y después seguir para allá porque voy a tener que hacer que todo este segmento por lo menos primero hasta acá y después seguir para allá mientras tanto puedo seguir desde este lado todo esto acá está todo electrificado pero no sé si electrifiqué para acá para adentro si ya electrifiqué así que me falta electrificar este cruce acá y después puedo electrificar este lado de acá y con eso ya toda esta área esta área completa está electrificada y puedo empezar a electrificar para acá para abajo este este gil se vino a trabajar la electrificación para acá o sea que le voy a bajar el rango igual llega hasta ahí error porque quiero que los trenes de acá hagan la electrificación local pero bueno podemos hacer este segmento de acá así que lo voy a cambiar a doble vía hasta ahí y eso significa que tengo que hacer ese ya lo electrifiqué así que electrifiqué hasta ahí entonces acá los trenes van a quedar limitados a circular por un lado justo hasta ahí aquí tengo que dejar el cruce disponible por si se quieren meter para acá para arriba entonces el constructor de vía de acá se va a venir a electrificar ese pedazo este no sé este va regresando si por carajo ya entonces la electrificación es un proyecto en progreso se va a demorar mucho tiempo la felicidad por acá por 1 grado debería estar recuperándose ya estamos sobre 60% de nuevo se acabó la emergencia acá necesito más gente parece tengo que estar monitoreando las necesidades de toda esta área acá yo creo que le puedo bajar un poco de gente bueno lo último que puedo hacer yo creo me quedan pocos minutos lo último que puedo hacer por este lado es necesito darle mejor cobertura a bomberos a esta área el problema es que no tengo gente cerca y la gente que tengo cerca tiene bomberos acá ahí ahora este bombero llega justo hasta ahí pero cobertura con helicópteros llega hasta allá y tiene dos helicópteros M&D entonces todavía no entiendo cómo se me la única forma que este se hubiera quemado por incendio es que el helicóptero estaba los helicópteros los habían despachado a apagar otro incendio cerca y no alcanzaron a llegar a empezar a controlar este incendio pero de todas maneras me conviene tener carros de bomberos en rango y la verdad es que el rango de los bomberos acá llega justo hasta esta calle y aquí es donde es lo más cerca donde tengo trabajadores entonces si coloco algo por acá por ejemplo tendría que tendría que ver la forma en que traigo trabajadores para este lado todo esto nadie está construyendo para acá cuál es la oficina de construcción más cercana estamos haciendo mantención en todos lados a lo mejor por eso estoy corto de acero congestión vehicular de nuevo ya pasó terminamos de construir algo que necesito no todavía no terminamos la radio error no cuatro episodios construyendo la radio emisora me pasé me pasé está lista le falta acero y no viene nadie con el acero que falta pongamos el helicóptero a ver si asigno un helicóptero a traer acero no será que nadie tiene acero me pasé me pasé si acelera el tiempo pasa algo no ya hay hay un vehículo asignado ok llegó a cero a ver si terminamos esta cuestión antes que termine el episodio entonces este camión quedó asignado a ir a buscar el acero que falta para terminar la radio emisora y me quedan tres minutos así que posiblemente terminamos la radio emisora y la echamos a andar antes de despedirnos por este episodio ya no puedo hablar chuta este puente quedó bonito buena tres minutos tienes tres minutos para terminar la radio emisora necesito más gente listo lista la radio emisora entonces démosle propaganda soviética lealtad política le voy a poner que empecemos a cómo está la lealtad estamos en 34 así que le voy a poner 35 y le voy a poner propaganda soviética la forma de ajustar esto tienes que ver el beneficio acá entonces creo que el beneficio de la felicidad sea alrededor de 1% entonces le voy a agregar propaganda soviética hasta que la felicidad esté justo por debajo del 1% ahí la verdad es que quiero que el beneficio de la propaganda sea positivo así que tengo que balancear que provea un poco de beneficio de de lealtad y al mismo tiempo provea felicidad así que lo voy a tener que poner por ahí más o menos todo depende esto va a empezar a mejorar a medida que vaya subiendo la lealtad y la radio emisora está operando a máxima capacidad el efecto es a toda la república y tenemos trabajadores para el mundo acá así que estos números van a empezar a mejorar a medida que avanza el juego bueno esto lo voy a dejar hasta aquí terminamos la radio emisora por lo menos hicimos algo en este episodio espero que le haya gustado seguimos en el próximo muchas gracias de nuevo chao pero trae bluetooth chao Gracias por ver el video.